¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Hace un año aquí pasó una cosa muy 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 fresca ¡No! ¡Oh! 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 Y muchos habéis llegado al canal desde entonces, a lo mejor no os habéis percatado A lo mejor no habéis ido hacia atrás en el tiempo, hacia atrás en los vídeos para llegar a ese momento Entonces hoy quiero haceros un remember, quiero haceros un recordatorio de lo que aquí se vivió hace un año Con el Sporting, con el Betis, con el Lugo y con el Girona, ¿de acuerdo? Fueron dos partidos, los dos muy lejos de Gijón, pero los dos muy cerca debido a un directo que hicimos aquí en este canal En la descripción os dejaré varios vídeos hoy, ¿de acuerdo? Os dejaré el vídeo del directo original, os dejaré el vídeo del directo recortando la parte más, digamos, intensa Os dejaré el especial 2000 suscriptores por aquel entonces, hace un año, no llegábamos ni a 2000 suscriptores Es un vídeo bastante largo, pero incluye fragmentos del directo, fragmentos de ese mismo día por la noche en Gijón Y aparte, pues un agradecimiento, digamos, a esos 2000 suscriptores de aquella, ¿no? Así que os invito a que lo veáis y a que opinéis sobre él, porque aparte llevaba un pelazo O sea, el pelazo que llevaba era bastante, bastante interesante, ¿no? También os dejaré abajo otro link con el especial del ascenso del 2008 Sí, tengo un vídeo del 2008 subido en el canal, que casualmente lo subí el día antes del directo del Lugo, ¿no? Un poquitín invocando al espíritu del ascenso, al espíritu depreciado, ¿de acuerdo? Que seguro que desde arriba también nos estuvo ayudando tanto el año pasado como este con el milagro del ascenso y la permanencia Os dejaré también, pues, varios enlaces a la prensa digital de esos días Donde, bueno, pues se habla mucho de ese directo, de ese vídeo, de alguna entrevistina que me hicieron y demás Os dejaré la entrevista que me hizo Luis Edu Luis Edu, antes de que yo fuera con él a la radio, me llamó para hacerme una entrevista hablando de ese directo, ¿no? Es una entrevista muy de amigos, muy de colegueo, antes de que le conociera en persona, o sea, antes de ir con él a la radio, chicos Es interesante que la veáis porque, bueno, es diferente, ¿no? Como ya ahora estáis acostumbrados a ver en la cabina 12, pues, ver eso a lo mejor os choca un poco, pero creo que os gustará, ¿no? También, pues, quiero en este vídeo dar las gracias a mucha gente, ¿no? Bueno, pues, a Luis Edu por ayudarme, por dejarme ir con él a la radio, por dejarme montar ahí el ticlado Porque yo llego y digo, Luis, aparte que tengo que poner la cámara, Luis, vamos a hacer un periscope Luis, vamos a tal y yo muy bueno, yo muy bueno dejarme hacer lo que quiera con él ahí Y eso os agradezco, o sea, que tengo que darles gracias a Luis Edu También tengo que darles gracias a Rodrigo Faez, ¿vale? Porque, pues, gracias a él mucha gente vio su vídeo porque me ayudó también a difundirlo o a Movelu También tenéis su canal en la descripción, así que pasaros por él porque subo unos vídeos que flipáis que de puta madre están También gracias a él pude ir a jugar el derbi solidario, el Sporting Oviedo, que aunque nos ganaron Ahí estuvimos, ¿eh? Yo no digo nada, pero yo cuando me sustituyeron iba perdiendo, íbamos perdiendo 1-0, ¿eh? Luego sí que nos cayó un 4-1, si no me equivoco, muy, muy interesante Así que, bueno, hay que, o un 4-1 o un 4-2 No, creo que es un 4-1, no me acuerdo muy bien ahora mismo A ver si este año me vuelven a invitar y podemos intentar dar la revancha Y, bueno, pues, básicamente quiero eso, que recordar un poquitín la historia para los que no lo vivisteis, ¿no? Para los que no estuvisteis aquí por aquel entonces Ya os digo, abajo en la descripción tendréis mogollón de información hoy Muchos vídeos, también quiero que os vayáis a ver un vídeo que voy a subir con Z Un vídeo en honor a Preciado, ¿no? En honor a Manolín Preciado, que si bien ayer hacía 4 años que nos dejaba También es casualidad que justo al día siguiente, en la fecha, digamos, del 6 al 7, ¿no? Que justamente sea cuando nos da una alegría el Sporting Terrible, ¿no? De estar, digamos, con el tercer aniversario de su fallecimiento A pasar a la euforia del ascenso, ¿no? Entonces, quiero que también veáis ese vídeo con Z porque hablamos de Preciado Él es del Atlético de Madrid, pero es un vídeo que hablamos de la persona, ¿no? Que hablamos de un tío que eso, que la gente aún no siendo del Sporting o del Racing o del Levante O de equipos en los que haya estado, le quería, o sea, le quería Entonces, bueno, pues es un vídeo que quiero que, por favor, que veáis Ya os digo, lo tendréis abajo en la descripción Básicamente os pongo un poquitín en situación Sporting jugándose la última jornada Llegamos a Sevilla, al campo del Betis Nuestros hermanos verdiblancos en primera Ascendidos matemáticamente Nosotros jugándonos el ascenso con el Girona El Girona juega en casa contra el Lugo El Lugo no se jugaba absolutamente nada Si el Girona ganaba, estaba matemáticamente en primera Hiciéramos lo que hiciéramos Si el Girona perdía o empataba Nosotros teníamos que ganar por dos goles o más ¿Qué pasó? Ahí estamos, señores, ahí estamos Vamos ganando Minuto noventa y pico Jugada por banda Centro al área Caballero testarazo Con esta misma camiseta Con esta misma camiseta Testarazo Balón picado Adentro Uno a uno Llega la noticia al campo del Betis La gente se vuelve loquísima El partido del Sporting ha acabado ya O sea, los jugadores del Sporting Pues por el césped, esperando que pitaran en el campo del Girona Gol del Lugo, tíos Gol del Lugo La locura La locura invade esta casa También invade esta casa Una locura brutal Una locura que casi me reporta varios cañonazos de mi madre Pero bueno, al final era más que nada de boca No me aplico el IVA ese día Ese día, otros días sí que me suelta hostia Pero ese día no me aplico el IVA Con la euforia del gol del Lugo Llega Gol del Girona Gol del Girona Lo hizo la radio Nosotros estábamos en llamada Lo hizo la radio Lo hizo el sedu Se me pone un puño en el corazón, tíos O sea, se me pone el corazón Yo creo que se me para, tío Yo creo que en ese momento Se párate Se para completamente Un bajón aquí de la hostia Un bajón terrible Ya os digo que lo podéis ver en el vídeo Pero ahora os lo estoy narrando, eh Bajón de la puta que lo parió Pasen los segundos, tío Gol anulado Gol anulado Pum Euforia máxima, tronco La locura La puta locura santa Impresionante Y cuando más Está toda la movida y una tangana de la hostia Dicen que acaba el partido Yo ya me vuelvo loco directamente Empieza a sonar el teléfono Llamo a la moza, llamo a los colegas Pajijón, demás Y no me enteré ni siquiera de que se jugaron Cuarenta y pico segundos de más Si no me equivoco Mejor, porque si no igual muero directamente Pero yo os digo que todo eso lo tenéis en el vídeo Que yo creo que tenéis que verlo Si no lo visteis tenéis que verlo Si ya lo visteis tenéis que volver a verlo Y tenéis que compartirlo, tíos Porque es que soy la hostia Y la hostia santa Y la hostia santa sin vídeo, tío Y lo máximo Y lo máximo Lo dicho, tíos Solamente quería recordaros esto Quería daros las gracias a todos los que llegasteis Pensar que éramos menos de 2000 Por aquel entonces, justo hace un año Ahora somos en el canal pues más de 8500 Poco a poco vamos creciendo Vamos tranquilamente a nuestro ritmo Con nuestras cosas, con nuestro fútbol Con nuestro sporting, con nuestras cosinas Y haciéndoles cosas bien Y yo creo que eso se demuestra pues en el apoyo Que dais a los vídeos, en el apoyo que me dais a mí Twitter también está que arde bastante 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 a fuego Y bueno pues para despedirme Quería enseñaros también Un poquitín de la prensa escrita de Siria O sea de los días siguientes Pues aquí lo veis Mirad que pelazo ¿Vale? O sea mirad que pelazo Vosotros Mirad que pelazo No me joder No me joder Si parezco más viejo ahí que ahora Ay, 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 ay Esto fue de la Nueva España ¿Vale? Ahí lo veis Un gol atrapado en la red Salimos aquí En la de las cuencas No salimos en portada ¿Vale? En la de Gijón En la de Gijón En plan bufanda Pero bueno En plan bufanda En plan bandera O como lo queráis llamar Y bueno pues Pues estuvo bastante guay Así que nada chicos Hoy es un día que hay que recordar Hoy es un día que hay que volver a celebrarlo Que hay que volver a dar caña por Twitter Ahí con Hoy hace un año Y subir ahí Pues contenido Fotos Todo lo que tengáis de hoy hace un año Y nada chicos Yo Camiseta del lugo Tengo pedida la del Betis De este año también ¿Vale? Tengo pedida la del Betis No hay ningún tipo de No hay ningún tipo de De problema Que era el favor que nos hicieron con el Getafe Como para no Y nada chicos Pues Ya os digo Abajo en la descripción Tenéis muchas cosinas para ver Os las dejaré bastante detalladas Para que Vayáis a ver lo que Lo que más os apetezca Si tenéis tiempo y demás ¿No? Y eso Que os agradecería Un like en este vídeo Que comentéis abajo Cómo vivisteis eso Cómo lo sufristeis Cómo os sentisteis Y que bueno Que si sois nuevos Y no lo habéis visto Realmente Os invito a que veáis eso Porque No creo que tengáis muchos más sitios Donde ver Reacción tan putamente épica Como esa Nos vemos en próximos vídeos chicos Un abrazo a todos Chao No ¡No! ¡Ana lujo! ¡Ana lujo! ¡Ana lujo! ¡Ana lujo! ¡Ah! 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 ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión. Me juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. Eterno te llora Gijón. Eterno te llora Gijón. Eterno te llora Gijón. Eterno te llora Gijón.